Amigos, bienvenidos, aquí en AutoNation Nissan Irving, el día de hoy les vamos a enseñar un poco de la gran variedad de vehículos que tenemos y al mejor precio del mercado. Acompáñanos los siguientes 30 minutos para que lo compruebes por ti mismo. Amigos, al fin empezó el segmento que tanto estaban esperando, donde vamos a ver un poco de la gran variedad de vehículos que solo aquí en AutoNation Irving vamos a encontrar. El auto, ¿quién está buscando un auto? ¿Cómo de parquear? ¿Que consuma poca gasolina? ¿Que parezca un auto de lujo? Pero que sea un auto económico, yo, y este es el auto que estaban esperando. Este es un hermoso y flamante, porque tienen que verlo, está flamante, Nissan Versa 2014, que puede ser suyo por el valor de $12,288 dólares, aunque usted no lo crea. Este auto, casi nuevo, puede ser suyo el día de hoy. Solo aquí en AutoNation Irving van a encontrar estos precios, los mejores del mercado. Y no se preocupen por el financiamiento, porque aquí tenemos un montón de programas dedicados a la comunidad hispana. Ven a verlo o llámanos por teléfono tú mismo, te estamos esperando. Y ahora que estamos tan cerca del verano, ¿quién quiere un auto donde puedas meter al perro, a los hijos y todo el equipo de fútbol de los niños? Este es un auto perfecto para todas las mamás que nos están viendo. El color es precioso, así que no es solo un auto de mamá, porque se van a ver hermosos en este auto, pero aparte es súper práctico. Tiene asientos de cuero, por lo que es súper fácil de limpiar y aparte aire acondicionado para los calores que se están viniendo, ¿ah? Y puede ser tuyo por el valor de $21,788 dólares. Es un precio increíble que solo aquí en AutoNation Nissan Irving vas a encontrar. ¿Y sabes por qué me gusta comprar mis autos de aquí? Porque los puedo traer cualquier día y el cambio de aceite me lo hacen solo en 30 minutos. Increíble. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Toma el teléfono, ven y visítanos porque te estamos esperando. Para los hombres que están viendo el programa el día de hoy y quieren cambiar de auto, pero no se deciden, quieren un auto deportivo, un auto que les haga ver bien. Amigos, les tengo este hermoso Nissan Altima 2012 que puede ser suyo por el valor de $14,499 dólares. Aunque usted no lo crea, estos precios solo los vas a encontrar aquí en AutoNation Nissan Irving. Aparte, la confianza de comprar aquí es que todos nuestros autos tienen garantía de 24 meses o 24,000 millas. No dejes pasar esta oportunidad, así que toma el teléfono y marca el número que ves en pantalla o ven y visítanos aquí en AutoNation Nissan Irving, en el corazón de la comunidad hispana. Aparte, atendemos en español, así que no tengas miedo, ven y visítanos y comprueba por ti mismo toda la variedad de opciones que solo aquí vas a encontrar. Si lo que estás buscando es un auto que te garantice precio y calidad, ven y visítanos y mira nuestro gran inventario. Solo lo vas a encontrar aquí en AutoNation Nissan Irving, visítanos o llama al número que ves en pantalla. Amigos, si estás buscando un auto de lujo, por favor, mira esta belleza de Mercedes-Benz S-Class 2012 que puede ser tuyo por el precio de $49,998 dólares. ¿Dónde vas a encontrar este auto con este precio? En ninguna otra parte, solo aquí en AutoNation Nissan Irving. Aparte, lo que me encanta de este auto es que tiene asientos de cuero y puedes cambiar la temperatura del asiento porque ya sabes que con estos calores uno se sienta en estos autos y a veces se ahoga del calor. No, tranquilo, eso no te va a pasar en este auto porque puedes enfriarlo o calentarlo. Una de las cosas que me encantan de estos autos, aparte, ¿por qué traigo mi vehículo a cambiar de aceite aquí en AutoNation Nissan Irving? Es porque en 30 minutos le dan servicio. Así que si estás en el trabajo, corriendo, no pasa nada. Vienes de acá y en 30 minutos te tenemos el auto listo. Listo. Aparte, si estás preocupado por el financiamiento, no te preocupes porque tenemos relación con más de 50 bancos que te van a ayudar a que este auto sea tuyo el día de hoy. Toma el teléfono o ven y visítanos. Te estamos esperando. Si lo que buscas es un auto que te sirva de trabajo, pero también para las vacaciones que ya están a la vuelta de la esquina, este es el auto que estabas esperando. Esta es una hermosa camioneta Nissan Titan 2011 que puede ser tuya por el valor de $23,488. Amigos, este hermoso auto puede estar en sus casas el día de hoy. No pierdas la oportunidad. Aparte, ¿por qué un auto de trabajo y de viaje? Porque tiene airbags en todo el auto, así que es un auto seguro para que puedas viajar con tu familia. Y es una camioneta muy potente porque tiene tracción ABS en las cuatro llantas, por lo que le da tracción y poder a este auto. No pierdas esta oportunidad. Toma el teléfono y marca el número que ves en pantalla ahora mismo porque esta camioneta se nos va. Así que puede ser tuya. No pierdas la oportunidad. O ven y visítanos aquí en AutoNation Nissan Irving, el lugar donde vamos a atenderte en español y el auto de tus sueños está esperando por ti. ¿Y quién dice que las amas de casa no les gusta verse guapas en un auto flamante, pero a la vez que tenga la comodidad y el espacio para meter a todos los niños amas de casa que nos están viendo? Este es su auto el día de hoy. Este hermoso Chevrolet Traversa 2012 puede ser suyo para que se vean flamantes en el camino, que atraigan las miradas de todos, pero a la vez que sea un auto práctico para ustedes. Puede ser suyo el día de hoy por el valor de $18,986, precios que solo aquí en AutoNation Nissan Irving van a encontrar. Así que no te preocupes, te atendemos en español como en casa. Así que ven y visítanos, estamos sobre la 183 salida Avenida Carl. Puedes ver este auto o uno de la gran variedad de autos que solo aquí en AutoNation Nissan Irving vas a encontrar. O toma el teléfono y llama al número que ves en pantalla. Te atendemos en español como en tu casa, no te olvides. Es para nosotros un placer tenerte aquí. Si lo que estás buscando es un auto que te garantice precio y calidad, ven y visítanos y mira nuestro gran inventario. Solo lo vas a encontrar aquí en AutoNation Nissan Irving. Visítanos o llama al número que ves en pantalla. Que levante la mano la gente que está listo para el verano. Yo estoy lista para el verano y este auto está listo para mí también. Es un Mini Cooper convertible hermoso, divino, del 2011. En verdad que me enamoré de este auto ahora en el verano con mis amigos, sacar el capó y disfrutar del hermoso clima de Texas. Este auto puede ser tuyo por el valor de $14,991 dólares. Solo aquí en AutoNation Nissan Irving vamos a encontrar estos precios. Si no encuentras el auto que estás soñando y que estás buscando aquí, no lo vas a encontrar en ninguna otra parte de Dallas. Y si cuentas con licencia y T-Number o seguro social, ven y pregunta todos los programas de financiamiento que tenemos. Tenemos muchas y muchas historias exitosas de financiamiento dentro de la comunidad hispana. No tengas miedo de venir a preguntarnos. Aquí en AutoNation Nissan Irving vamos a encontrar una manera de ayudarte. O llama el número que ves en pantalla ahora mismo y pregunta por todas las facilidades de financiamiento, precios y gran variedad que solo aquí vas a encontrar. No pierdas más tiempo. Este auto me lo llevo yo, pero el tuyo puede estar esperando por ti aquí. Si pensabas que tener un BMW era una cosa imposible, amigos, es porque no has venido a ver la gran variedad de autos que aquí en AutoNation Nissan Irving tenemos. Este hermoso BMW Serie 3 del 2009 puede ser tuyo. Amigos, este auto, aunque ustedes no lo crean, lo van a encontrar por el valor de $11,991 dólares. Precios en el mercado que solo aquí en AutoNation Nissan Irving vas a encontrar. Aparte de todo el lujo que tiene este auto, tracción ABS en las cuatro llantas, por lo que vas a ser el dueño de la carretera andando y disfrutando de este auto. Aparte la seguridad, tiene airbags, también tiene quemacocos. Este es un auto que combina todo, lujo, seguridad y sobre todo gran precio y garantía que solo aquí en AutoNation Nissan Irving vas a encontrar. No pierdas más del tiempo. Y si llegas a tu casa con este auto y tu mujer se enoja, no te preocupes, tienes tres días para poder venir y cambiar de auto. Si tal vez te dice que necesitas un auto familiar o una camioneta, ven, acá tienes tres días para decidir por el auto. Pero hasta eso, puedes haberte dado el lujo de manejar este auto. Ven y pregunta, aquí en AutoNation Nissan Irving vas a encontrar el auto que estás esperando. Así que ven y visítanos aquí en AutoNation Nissan Irving, el corazón de la comunidad hispana o llama al número que ves en pantalla ahora mismo. Porque el auto de tus sueños puede ser tuyo hoy día. Para todos los amantes del sonido y la potencia de un auto, qué mejor vehículo que este. Este hermoso Ford Mustang 2004 puede ser tuyo, amigo, el día de hoy por $8,999 dólares. ¡Wow! Solo escucho el sonido del auto y se me pone la piel chinita. Amigo, aquí en AutoNation Nissan Irving vas a encontrar este, es uno de los más de mil autos usados que tenemos. No tengas miedo, ven y visítanos. Te atendemos en español porque nuestro servicio está enfocado para esa comunidad hispana que nos está viendo y que quiere estos autos hermosos que solo aquí vas a encontrar. No pierdas tiempo, toma el teléfono, llámanos, te vamos a atender en español como en casa. Será un gusto para nosotros tenerte aquí también en nuestra localidad, en AutoNation Nissan Irving, en el corazón de la comunidad hispana. Porque para nosotros es un placer que nos visites aquí en el corazón de la comunidad hispana en Irving, AutoNation Nissan Irving. O también puedes tomar el teléfono y llamarnos al número que ves en pantalla. Te atendemos en español, solo aquí vas a sentirte como en casa. Si lo que estás buscando es un auto que te garantice precio y calidad, ven y visítanos y mira nuestro gran inventario. Solo lo vas a encontrar aquí en AutoNation Nissan Irving. Visítanos o llama al número que ves en pantalla. ¡Guau! Estoy impresionada con esta hermosa Cadillac Escalade 2008. Para todos los amigos que nos están viendo y que vinieron acá a Estados Unidos a cumplir sueños. ¿Qué mejor sueño que tener esta Escalade el día de hoy afuera de su casa? Por el valor de $20,997 dólares. Amigos, el auto de sus sueños al alcance de su mano solo aquí en AutoNation Nissan Irving. Tiene tres hileras de asientos, así que si está con toda su familia, no se preocupe. Aquí entran todos. Aparte, tiene una cajuela muy espaciosa. Un auto realmente cómodo y elegante. Personalmente, me encantan los autos blancos, así que este auto, estoy derretida por este auto. Amigos, ¿qué están esperando? Vengan a verlo ustedes mismos y comprueben que aquí en AutoNation Nissan Irving tenemos la mejor opción para usted. Llame ahora al número que ve en pantalla o venga y visítanos. Le atendemos en español. Amigos, cada situación es diferente. Hay gente que quiere un auto veloz, hay gente que quiere un auto de lujo. Hay gente que simplemente quiere un auto donde le entren toda la familia, donde le entren las compras. Si eso es lo que estás buscando, este es el auto para ti. Este hermoso Toyota Sienna 2011 puede ser tuyo, amigo. Ah, amiga, si tú quieres este auto, está cerca el Día de las Madres. Dígalo a su esposo que no queremos rosas, que no queremos chocolates. Lo que queremos es este Toyota Sienna y que puede ser tuyo por el valor de $13,997 dólares. ¿Dónde vas a encontrar estos precios? Solo aquí en AutoNation Nissan Irving. Estamos ubicados en el corazón de la comunidad hispana en la ciudad de Irving. Sobre la 183 salida car. No pierdas más del tiempo. Ven y visítanos o toma el teléfono y llámanos. Aquí en AutoNation Nissan Irving estamos esperando por ti. Amigos, si a veces subestimamos los autos chiquitos es porque nunca hemos manejado un auto como este. Este hermoso Mini Cooper Countryman del 2012 es un auto súper versátil. Personalmente soy malísima para parquear, así que lo más práctico para mí es un auto pequeño. Pero aparte tiene tracción ABS en las cuatro ruedas, así que puedo ir con este auto no solo al supermercado y encontrar el parqueadero perfecto, sino también puedo irme de viaje, puedo irme a la montaña, a donde yo quiera. Este auto me lleva y te va a llevar a ti a donde tú quieras y puede ser tuyo por el precio de $18,788. ¿Dónde vas a encontrar esta variedad de vehículos y estos precios? Solo aquí en AutoNation Nissan Irving lo vas a encontrar. No pierdas más del tiempo, llama al número que ves en pantalla o ven y visítanos y pregunta también por todos nuestros programas de financiamiento para la comunidad hispana. Si lo que estás buscando es un auto que te garantice precio y calidad, ven y visítanos y mira nuestro gran inventario. Solo lo vas a encontrar aquí en AutoNation Nissan Irving. Visítanos o llama al número que ves en pantalla. Para mi gente que ha trabajado duro aquí en Estados Unidos y quiere darse el lujo de tener un auto guapo, esos autos guapos que roban miradas, amigos, este es el auto que es para ti. Este Nissan Murano 2015, nuevecito, puede ser tuyo el día de hoy. Con un hermoso diseño aerodinámico, este auto Nissan es hermoso y perfecto para usted. Porque sabemos que un auto Nissan es sinónimo de garantía y calidad. Estos autos te duran toda la vida. Así que no pierdas tiempo, ven y visítanos en AutoNation Nissan Irving en el corazón de la comunidad hispana. Te atendemos en español y ven y comprueba que Nissan es la mejor opción que puedes tener. Llama al teléfono también que ves en pantalla y pregunta por todos nuestros programas de financiamiento. El auto que estás esperando puede ser tuyo por el valor de $35,591 dólares. Ven ya, no pierdas tiempo. Para los chicos que nos están viendo el día de hoy y se preguntan por qué ninguna chica regresa a ver, amigo, tal vez es porque es el momento que tienes que cambiar de auto. Y este Infiniti G37 Sedán puede hacer que atraigas las miradas de todas las chicas. Es un 2013 nuevecito que puede ser tuyo por menos de $20,000 dólares. Tan solo por $19,988 dólares este auto puede ayudarte a conquistar a todas las chicas del barrio de Dallas, de donde tú quieras. Ven y visítanos aquí en AutoNation Nissan Irving en el corazón de la comunidad hispana y ven y comprueba por ti mismo lo bien que te verías en un auto como este. Porque aquí en Nissan te damos garantía de 24 meses o 24,000 millas. Así que llama ahora al número que ves en pantalla o ven y visítanos. Estamos sobre la 183 salida car para que veas este auto por ti mismo. Si eres una de esas personas que les gustan las cosas diferentes, los autos diferentes para llamar la atención, pero que aparte sean económicos en gasolina, que sean prácticos, que sean dinámicos, amigos, este es el auto para ti. Este Nissan Juke 2014 puede ser tuyo por el precio de $19,388 dólares. Como escuchaste, $19,388 dólares y puedes llevarte este vehículo el día de hoy de aquí de AutoNation Nissan Irving para tu casa. Porque tiene aparte toda la comodidad de un auto de lujo. También puedes conectar tu MP3 o tu auxiliar, tu teléfono para que vayas cantando. Si viajas mucho, este auto te consume casi nada de gasolina. Y sobre todo, la garantía de tener un auto Nissan, que solo Nissan te puede dar en calidad, garantía y servicio. Lo vas a encontrar aquí en AutoNation Nissan Irving o llama al teléfono que ves en pantalla y pregunta por más detalles de este auto. Si lo que estás buscando es un auto que te garantice precio y calidad, ven y visítanos y mira nuestro gran inventario. Solo lo vas a encontrar aquí en AutoNation Nissan Irving, visítanos o llama al número que ves en pantalla. Mi gente, déjenme contarles que Nissan piensa en todos. Piensa en la gente que le gustan los autos, le piensa en la familia, piensa en la seguridad. Por eso, tener un Nissan es sinónimo de calidad y garantía. Como este hermoso Nissan Pathfinder 2015, diseñado perfecto para las familias grandes. Con tres hileras de asientos, le entra todo el equipo de fútbol a la mamá, todos los amigos, al papá, todos los compañeritos, a los chicos. Para toda la familia, este hermoso auto Nissan Pathfinder puede ser suyo. Únicamente por el valor de $28,991 dólares. Ven acá a AutoNation Nissan Irving si tienes licencia y T-Number o seguro social y pregunta por todos los programas de financiamiento en los que te podemos ayudar. Tenemos relación con más de 50 bancos y ¿sabes por qué ahora? Porque los intereses están bajísimos. Así que no pierdas la oportunidad. Visítanos o llama al número que ves en pantalla ahora mismo. Amigos, como ya saben, yo soy una fanática de los Mini Cooper. Me encantan por lo chiquitos que son, pero a la vez súper espaciosos en los interiores. Este Mini Cooper Hardtop 2008 puede ser tuyo por el valor de $9,997 dólares el día de hoy aquí en AutoNation Nissan Irving. A veces tenemos un poco de dudas de los otros tres puertas. No te preocupes porque este auto tiene doble quema coco. Por lo que significa que si vas sentado atrás vas a tener aire y vas a ir cómodo. A parte que tiene la calidad de un BMW. Solo el Mini Cooper te da esta versatilidad y lo encuentras aquí en AutoNation Nissan Irving. El lugar donde vas a encontrar el auto de tus sueños. Si no lo encuentras aquí, amigo, no lo vas a encontrar en ninguna otra parte de Dallas. Y sobre todo con la calidad, garantía y el precio de AutoNation Nissan Irving. Ven y visítanos ahora o toma el teléfono y llámanos. No dejes pasar estas oportunidades. Amigos, ¿por qué comprar su auto en AutoNation Nissan Irving? Nuestra casa es Nissan, pero sin embargo contamos con una otra gran variedad de vehículos. Como Jeep, como Volkswagen, como Mercedes, como Toyota. El auto que tú quieres lo encuentras aquí. Pero también los Nissan que sabemos que son sinónimo de calidad y garantía. Ahora déjame presentarte este hermoso Jeep Compass 2015. Es un auto perfecto para la gente ejecutiva que quiere verse bien, quiere un auto cómodo y un auto perfecto para movilizarse dentro de la ciudad. Este auto puede ser tuyo por el valor de $18,991 dólares. Y la garantía de este auto es espectacular. Garantía que solo aquí en AutoNation Nissan Irving vas a encontrar. También no te olvides de visitarnos. Estamos sobre la 183 salida CAR o llama ahora al número que ves en pantalla. Te atendemos en español como en casa. No te preocupes, ven y visítanos. Estamos esperando por ti. Si lo que estás buscando es un auto que te garantice precio y calidad, ven y visítanos y mira nuestro gran inventario. Solo lo vas a encontrar aquí en AutoNation Nissan Irving. Visítanos o llama al número que ves en pantalla. Amigos, al fin se acabaron las lluvias, se acabó el mal clima y estamos en esa estación donde es perfecto andar en un convertible. Este auto Nissan 370Z puede ser tuyo el día de hoy con la garantía que solo Nissan te da. Aquí en AutoNation Nissan Irving vas a encontrar este u otros muchos carros más. Por el valor de $21,988 dólares, este hermoso convertible puede ser tuyo el día de hoy. Amigo, no pierdas más tiempo. Y si después de tres días te arrepientes y dices definitivamente un convertible no es mi auto, no te preocupes. Ven acá en AutoNation Nissan Irving, te cambiamos de auto. Pregunta por todos los programas que tenemos y déjanos contarte todos los beneficios que tienes por comprar un auto aquí en AutoNation Nissan Irving. Yo me voy a dar una vuelta en este auto, pero tú ven y visítanos o llama al número que ves en pantalla para que tú también puedas manejar este auto. Amigos, estoy impresionada por el poder de este auto. Este es un Dodge Challenger 2009 motor V6 3.5. Es súper potente y el sonido es como que ronronea el auto. Amigo, tienes que venir a verlo. Ven hoy día mismo a AutoNation Nissan Irving y prueba por ti mismo este auto o llama al número que ves en pantalla ahora mismo. Te vamos a atender en español, en el idioma que tú te sientes cómodo. Te vamos a tratar como en casa. Te vamos a dar todas las opciones porque aquí, si este no es tu auto, seguro lo vas a encontrar. Porque tenemos una variedad de más de mil vehículos usados y también nuevos. Ven y comprueba por ti mismo la gran variedad que solo aquí en AutoNation Nissan Irving vas a encontrar. Estamos ubicados sobre la 183 salida Carl o llama al número que ves en pantalla y pregunta por más características de este auto que puede ser tuyo por el valor de $14,577 el día de hoy. Amigos, cerramos con broche de oro el desfile de autos que hemos visto el día de hoy. Claro, con un Nissan porque sabemos que Nissan es sinónimo de calidad y garantía. Este hermoso Nissan Altima 2014 puede ser tuyo amigo el día de hoy por el valor de $15,491 dólares. Precios que solo aquí en AutoNation Nissan Irving vas a encontrar. Ya sabes, si tienes licencia, IT number o tienes seguro social, ven y déjanos contarte todos los grandes programas que tenemos para la comunidad hispana. Aparte, te atendemos en español. No pierdas más del tiempo, amigo. Si el auto de tus sueños no lo viste el día de hoy, ven y comprueba por ti mismo que aquí tenemos el auto que estás buscando. Si no lo encuentras aquí, en AutoNation Nissan Irving, no lo vas a encontrar en ninguna otra parte de Dallas. Confía en mí. Ven y visítanos aquí en AutoNation Nissan Irving o llama al número que ves en pantalla. Este auto está esperando por ti. Amigos, lamentablemente el tiempo el día de hoy se nos acabó, pero el auto que tanto estás buscando está esperando por ti aquí. Así que no pierdas tiempo, llámanos o visítanos aquí en AutoNation Nissan Irving. ¡Gracias! ¡Gracias!